Hola, hola, bienvenidos. Arrancamos esta edición especial de Unirío TV Noticias. En media hora te mostramos lo destacado del 2022 en el caso de este programa en materia deportiva, porque sabemos que la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una gran presencia deportiva en la región y este año con la vuelta a la presencialidad obtuvo grandes logros, grandes títulos en todas las competencias. Hablamos del mes de marzo, estábamos iniciando el año 2022, más de 600 personas de todo el país llegaron y colmaron el gimnasio mayor de nuestra universidad para disputar el torneo nacional de Master Volley. Estuvieron participando 49 equipos disputando las categorías entre 30 y 42 años. Esto sucedía en ese entonces. La verdad que hace rato que teníamos ganas de venir acá a este torneo. Habíamos escuchado años atrás que era un torneo muy bien organizado y bueno, nos quedamos con las ganas de la pandemia en el 2020 y nos armamos para venir a este año y la verdad que está fantástico. La organización que tienen, la disposición, la coordinación, o sea, están atentos a todo lo que uno necesita. La verdad que impecable, no hay nada que decir. Desde Mendoza se vinieron a Río Cuarto a conocer personas de todo el país. Exactamente. Hay una variedad de equipos de todos lados. Algunas ya nos hemos visto en otros torneos, pero está muy bueno el nivel. Hay muchas categorías, es muy amplio el margen que hay de edades, así que da para que juegue todo el mundo. Acá justamente se demuestra que el deporte y el volei, en este caso, es para toda la vida. Es para toda la vida, no tiene edad, el grupo humano es lo que siempre prima y las amigas y bueno, acá estamos, haciendo lo mejor que se puede, disfrutando obviamente y divirtiéndonos también. ¿Se lo recomendarías a otras personas? Por supuesto, este torneo sabemos que hay otra fase en octubre, así que hay que difundirlo más y tiene muy buena vibra. Nosotros jugamos al volei, yo soy de Córdoba Capital, jugamos al volei allá, pero en Córdoba no hay una categoría máster o maxi como este torneo, así que nos vinimos, somos amigos de unos chicos acá de Río Cuarto y nos fusionamos dos equipos, somos cinco de Río Cuarto y cinco de Córdoba y la verdad que vinimos a pasar un fin de semana espectacular. Es importante que las organizaciones deportivas le den lugar a los mayores, a las personas de todas las edades para practicar deportes y que se organizen competencias, ¿no? Sí, hoy por hoy, tenés gente de todas las edades, estos torneos hace un tiempo eran más 30 y hoy ya estamos llegando hasta más 48 y la verdad que es muy interesante porque tenés mucha gente, vos ves acá, tenés, no sé, 32 equipos, no sé qué cantidad, pero un montón de gente con muy buena onda y con ganas de practicar un deporte. Encima, dos años de pandemia no, estábamos todos como desesperados, viste, como para volver a jugar. ¿Nada mejor que recomendar los hábitos saludables y practicar deportes toda la vida? Yo siempre digo que el volei, el deporte es espectacular, pero el volei es como la vida, vos estás en el armador en el que dirige, siempre se transforma en lo que es la vida, es hermoso, es un deporte muy hermoso y la verdad que todos los niños, todos deberíamos practicar algún deporte, sea el que sea. Pasamos a otra actividad, al futsal femenino, una disciplina no tan nueva dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que nunca tuvo la trascendencia que merece. En este año 2022 se le quiso dar importancia a nivel recreativo y competitivo, estuvimos con nuestras cámaras allí presentes, hablando con las jugadoras, con las propias protagonistas que ellas nos daban los motivos por los cuales sumarse a este equipo. Un día por una compañera que justamente estaba practicando acá a futsal en la uni, me dice, ¿por qué no venís a intentar probar? La verdad para mí era algo nuevo. Así que bueno, vino un entrenamiento y la verdad me re gustó y creo que por ahí cuando venís del fútbol y te va a terminar gustando. Así que bueno, esa fue la razón por la que terminé acá. La verdad que me gustó, hace cuatro años ya más que estamos acá entrenando, por amor a esto. ¿Te gustan las instalaciones de la universidad, del servicio que te están brindando? Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, convengamos que la uni fue el único lugar que venía haciendo futsal y bueno, acá tenés un espacio donde entrenar, lo que se le presta atención de hace rato cuando nadie más creo que lo vio a esto. Así que bueno, eso es una muy buena razón para venir acá a la universidad también. ¿Cuál es la importancia de que en todas las disciplinas deportivas se le dé lugar a la mujer y que se eliminen los prejuicios? Yo creo que siempre justamente están los prejuicios ante todo. Pasó en fútbol 11, que te digo que también hace años que vengo ahí y como que no se le da la misma importancia, no se lo tiene en cuenta. Y ahora como que estamos siendo un poco más escuchadas, para nosotros el amistoso el otro día con Rosario es un gran paso y se abre a que más equipos se animen a jugar, a intentar esto y que también el apoyo de en sí de mucha gente que está afuera porque eso por ahí no se ve y son los principales, una mano que te dan para que nos empiecen a escuchar también porque a nosotros también nos gusta que nos vengan a alentar en un partido así como nosotros venimos a alentar a los chicos. Es lo mismo, solamente que cambias el sexo femenino, nada más. ¿Y cómo es el trato con tus compañeras, con el entrenador? No, re bien. Gracias a Dios eso que tenemos que destacar de acá, de este equipo. Yo la primera vez que vine ya había un equipo y por ahí uno tiene mucho miedo cuando llega algo nuevo y la forma de integración. Y no, la verdad acá se habla todo. Obviamente siempre hay algún, nada es perfecto, pero bueno, se busca hablarlo. Si llega alguien nuevo se lo integra y no más. O sea que no se sienta como que está fuera del equipo. Vos venís acá y sos un compañero más y le vas a agarrar la mano como todos. Todos se habla. Y eso es la manera mejor de solucionarlo y de tratar de mantener un equipo bien. No solamente para jugar, sino que seamos todos, somos como familia prácticamente. Estoy acá estudiando veterinaria y a la vez jugando, que es lo que me encanta. Y con el grupo hermoso también que se forma acá. Porque la UNI también, aparte de dar la disciplina, nos forma mucho con los valores humanos. O sea, esto es también todo, un conjunto. ¿Qué te parecieron las instalaciones de la universidad? Los servicios que te brindan para que vos puedas practicar este deporte. Son únicos, es increíble. Es increíble porque una cancha así nos dan el espacio, es divino. Y aparte no cualquiera lo tiene. Y eso también para cualquiera. Que por más que no estudien en la universidad, pueden sumarse. Esto está abierto para cualquiera. Y acá se puede sumar. Si no saben, si quieren aprender esto, la verdad que también te abre las puertas a canalizar. Uno también viene a pasarlo bien, además de jugar al fútbol. Tampoco hay que jugar ni ser Messi ni nada de eso, sino que uno viene acá a pasarla lindo y hace lo que le gusta. Y esa energía también se siente en el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Somos terribles. Afuera de la cancha también. Y hacemos tercer tiempo a veces. Es linda, es linda. La energía la verdad que es bastante buena. Y si vienen, bueno, lo van a sentir. Y como nos conocemos todas, también hay muchas que venimos de hace años. Y tenemos como un grupo ya establecido hace muchos años. Y la que viene ya se siente como si fuera el grupo. Porque, bueno, la incorporamos también y ya nos unimos. Somos todo un grupo. ¿Por qué es importante que se le dé lugar a la mujer en todos los deportes? Y porque también nos merecemos, o sea, tenemos derecho a crecer. Porque siempre eso es con lo que luchamos hace muchos años nosotras. Nuestro lugar acá es entrenar solamente para jugar y solamente para las universitarias ir a la JUR. Y bueno, siempre hemos entrenado para eso nada más. Y para las interfacultades de acá. Y el hombre tiene esa libertad de poder jugar en una liga, en poder competir. Nosotros hace años que queremos y gracias a Dios esperemos que el año que viene, que ojalá que este movimiento, gracias a ustedes, gracias a todos los que se están moviendo, podamos también competir y poder tener también varios grupos contra quien jugar. Porque futsal es una disciplina que, bueno, la teníamos nosotros nada más y teníamos que viajar para poder. Pero bueno, ojalá que se pueda y ojalá que la mujer tenga también la posibilidad de poder jugar esta disciplina. En este repaso llegamos al mes de septiembre, en el cual se disputó la región centro de los Juegos Universitarios Argentinos. Esta región está conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Allí estuvimos participando desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un evento que busca el desarrollo no solamente deportivo, sino también humano de los estudiantes. Y el mejor de los datos es que la Universidad de Río Cuarto alcanzó cinco semifinales. Bueno, la verdad que ha sido muy importante, muy gratificante la experiencia que han tenido los chicos, fundamentalmente. Así que la verdad que muy contentos porque hemos vivido una experiencia, la verdad que muy linda. ¿Cuáles han sido los resultados destacados en las diferentes disciplinas y actividades por parte de la Universidad? La verdad que en esta instancia no estábamos sorprendidos, sino que luego del parate que veníamos de la pandemia, bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos en cuatro semifinales. Algo muy importante para nuestra Universidad, llegamos a la semifinal de fútbol femenino, la semifinal de básquet masculino, semifinal de ajedrez y semifinal de tenis de mesa. Eso para nosotros es muy importante y también la semifinal en handball femenino. También es muy importante, teniendo en cuenta el parate que habíamos tenido y bueno, tuvimos la suerte que las chicas de fútbol femenino pudieran quedarse con el campeonato y la clasificación en la instancia final de los Juegos. Así que en líneas generales es muy productivo la actuación que han tenido nuestros estudiantes deportistas. Continuando con el deporte universitario, dos atletas de la Universidad han sido convocados para los FISU América, para los Panamericanos Universitarios. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? ¿De quiénes se tratan? ¿En qué disciplina? Sí, es Gastón Benito y Tomás Giacometti. Estos chicos vienen participando constantemente en todos los eventos universitarios que venimos teniendo. Son un reflejo de nuestra universidad, nos han representado muy bien en cada instancia que lo han hecho. Y bueno, hace muy poco recibimos la notificación de FEDUA que nos van a estar representando estos Juegos Panamericanos Universitarios en Mérida, en México, del 14 al 26 de octubre. Así que bueno, para nosotros es un reconociente muy grande, para los estudiantes también. Bueno, esperemos acompañarlos y que ellos puedan disfrutar de estas experiencias y también transmitírsela a los otros estudiantes que también están en esas instancias, que son muy enriquecedoras. Así que contentos, acompañarlos y desear la mejor de la suerte. Lo decía Darío Bernar, desde el director de deportes, en el mes de septiembre, Tomás Giacometti y Gastón Benito, jugadores de tenis de mesa muy reconocidos de nuestra universidad, se enteraban y eran convocados para participar del Oficio América Games 2022. En el mes de octubre estuvieron en Mérida, México, donde fueron 11 días de competencia. Ellos jugaron en los días finales de esta competencia, participaron de la delegación argentina, que llevó 146 deportistas y obtuvieron la medalla de bronce. En lo personal fue algo, la verdad, que muy especial y muy emotivo, sobre todo porque, bueno, este viaje, este evento, estaba pensado para antes de la pandemia, estaba pensado para el 2020 y, bueno, la situación sanitaria fue suspendido y reprogramado. Y, bueno, con la pandemia de por medio, calculo que muchos deportistas, y por ahí mi caso no fue la excepción, nos replanteamos por ahí, bueno, qué objetivos deportivos nos quedaban y con qué motivación por ahí seguir entrenando, sobre todo, bueno, cuando era tan difícil poder entrenar, salir de las casas y demás. La situación, la verdad, que era muy compleja, no ayudaba. Y, bueno, la incertidumbre era muy grande. Entonces, a mí personalmente esta posibilidad representó por ahí la motivación para poder seguir entrenando y tener un objetivo de poder representar nuevamente a los colores de nuestro país en otro evento internacional. Y cuando recibimos la noticia, para mí fue un poco la recompensa a tanto esfuerzo y tanto sacrificio que hicimos durante años para poder estar ahí. Bueno, le recordamos entonces a la gente que esta competencia se llevó a cabo desde el 17 al 26 de octubre en Mérida, México, pero ustedes estuvieron compitiendo en los últimos días. Gastón, ¿cuántos partidos jugaron y cómo fue cuando ya tuvieron la medalla de bronce y se subieron al podio? Bueno, no, empezar por lo último. Cuando tuvimos la medalla se nos llenaron los ojos de lágrimas, una alegría hermosa. Pero la competencia empezó el primer día, que fue el 23, si no me equivoco, si el 23. Tuvimos la modalidad por equipos, ahí se compitió en equipo masculino y en equipo femenino. Y bueno, ahí fue donde nosotros en equipo masculino accedimos a la medalla. Al otro día competimos, digamos el día 24, competimos dobles. Y nosotros en dobles perdimos un cuarto de final con Costa Rica, un partido medio complicado, que bueno, podríamos haber hecho, yo creo que un poco más, bueno, su partido, ¿no? Así que ese partido se nos complicó. Y bueno, si hubiésemos ganado ese partido, podríamos cosechar otra medalla más. Y el último día, el 25, era la modalidad singles. Y bueno, el single la verdad que no fue tan bien como en la otra modalidad. O sea, el single por ahí ya depende un poco más de uno. En cambio, en equipo, bueno, con Tommy venimos jugando hace un montón de años. Entonces, ya nos entendemos mucho mejor. O sea, sabemos bien cómo jugar. Ya nos miramos y ya sabemos qué va a ser cada uno. Entonces, por eso es que en equipo somos bastante fuertes. Incluso, bueno, cuando vamos a competir con la universidad, los juegos universitarios, siempre somos una universidad fuerte. Es por, digamos, el entendimiento que nos tenemos entre los dos. Así que bueno, ese fue más o menos el programa y todos los días previos estuvimos entrenando. Digamos, hacíamos doble turno de entrenamiento. Es muy interesante escuchar la palabra de cada uno de los jugadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y sus experiencias en las distintas competencias. Por supuesto, todo este material que acá te lo resumimos en media hora, lo podés encontrar de forma individual y completo en nuestras redes sociales. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Vamos a compartir todo el material que estuvimos recolectando a lo largo de este año 2022. Vamos a marcar una pausa en esta edición especial de Unirrio TV Noticias donde te contamos lo más importante en materia deportiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, todo lo que se vivió durante el año. Marcamos un pequeño corte y enseguida volvemos con más. Unirrio TV Noticias Somos colores, formas y tamaños Somos diversos Somos personas diversas Con los mismos derechos No a la discriminación Y ahora basta de monerías Hablemos en serio Un mono es un animal silvestre, no animal de compañía Te cuento la historia de Bernardo Bernardo vive hoy aquí, en el Parque Ecológico de Río Cuarto Pero antes vivía en su hábitat natural con otros monos Quizás su casa era un viejo árbol Llegó cuando era bebé una noche fría en 2018 Había sido arrancado de su mamá y viajó varias horas en un camión Un día llegó a una casa a vivir con una familia de humanos Bernardo no sabía cómo comportarse allí Y tal vez, sin querer, hacía daño a los niños de la casa Fue denunciado a la policía ambiental Y es así como llegó al parque Nunca pudo liberarse porque no adquirió hábitos de supervivencia Está en la institución con fines educativos Vos que podés razonar Cuidalos Estás en una reunión de trabajo La luz de la sala titila como siempre Hay medialunas, café, agua Tomás notas en tu computadora Una compañera presenta el informe Le pasás a un colega una foto de ella que viste en sus redes Le hacés un gestito cómplice Dentro de los cuales podemos ver todo un... La 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 Continuamos en esta edición especial donde te contamos en qué torneos, encuentros, disciplinas deportivas la Universidad Nacional de Río Cuarto en este 2022 piso fuerte. En el bloque anterior te hablamos de torneos regionales e internacionales. Ahora nos toca hablar de los Juegos Interfacultades que se juegan al interior de la Universidad Nacional de Río Cuarto pero que ya son una costumbre, una tradición porque llevan 31 años ininterrumpidos estos Juegos en el ámbito de nuestra comunidad. En este año 2022 fueron 700 los inscriptos que estuvieron participando pero con una particularidad porque un evento que siempre fue destinado a los estudiantes esta vez se abrió también a la participación de docentes, no docentes y graduados es decir que pudieron formar equipos interclaustro. Los Juegos Interfacultades arrancaron el día de ayer, se están realizando 8 deportes, tenemos ajedrez, básquet 3x3, beach volley, fútbol, handball, tenis de mesa, padel y volei 3x3. Se está organizando en solamente unas jornadas salvo que ayer se empezaron las eliminatorias de padel por la cantidad de inscriptos, hay más de 760 inscriptos, entonces reunió a toda la comunidad universitaria, estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Entonces esto es un motor que impulsa mucha vinculación dentro de la universidad de todos los claustros y nuestra comunidad universitaria y también para todas las personas que quieran participar. Es el puntapié inicial de lo que se llaman Juegos Universitarios. Así que estamos muy contentos de recibir toda esta gente acá en nuestra Casa de Deportes. Para lo que resta de la tarde, ¿quedan disciplinas entonces? Quedan disciplinas deportivas, se cortó justamente ahora para almorzar, pero hoy va a estar finalizando a las 9 y media con la entrega de medallas a todos los campeones, tanto primero, segundo y tercer puesto por actividad deportiva y una copa general para la facultad ganadora. Tanto los no docentes pudieron incluirse dentro de las facultades, tanto para poder participar en muchos de los deportes. Como decía recién, es una actividad que nuclea a muchísima gente, que siempre tiene muy buena respuesta. Sí, vuelvo a decir, el deporte siempre es un medio vinculante muy fuerte, es un eje transversal dentro de la educación y la formación de cada una de las personas, entonces estamos muy contentos. Y que vengan acá a la Casa del Deporte Universitario, mucho más contentos nos ponen a todos. Sobre el final de esta edición especial te vamos a ir contando novedades del fútbol femenino. Sabemos que desde el nivel local hasta el nivel nacional e internacional se le ha dado mucha participación a las mujeres en toda la cadena de este deporte, en el fútbol, obviamente no solamente tanto desde las jugadoras, sino también desde los árbitros, las líneas, todos los equipos o todas las personas que intervienen en un partido de fútbol, se le dio lugar a las mujeres. Es el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto también. Este equipo, esta disciplina, tuvo mucha reivindicación en este año 2022, estuvo en mucha actividad, de mucho movimiento durante todo el año. Y es así el caso de esta actividad que te vamos a mostrar ahora. Llegó a la Universidad de Río Cuarto y también a otros clubes de la región el Cuerpo Técnico del Fútbol Femenino de River Plate para compartir su metodología de trabajo. Nosotros venimos en el marco de una pretemporada donde nos estamos preparando para una Copa Federal que se va a jugar los primeros días de noviembre. Y bueno, acompañado de eso, obviamente, poder traer un poquito de nuestra metodología acá a Río Cuarto, tener charlas con profes, con alumnos, como estamos haciendo ahora. La verdad que notamos una muy buena predisposición de toda la ciudad, de toda la gente que nos contactó. Así que, en lo que podamos colaborar, vamos a estar predispuestos. Creo que los entrenamientos van a ser todos a puertas abiertas. Tenemos entendido que vamos a ir a diferentes clubes, a diferentes pueblos. Así que, nada, poder compartir entre todos. También aprender del conocimiento que tiene Río Cuarto, que sabemos que hace años que trabaja en el fútbol femenino. Así que, nada, un trabajo en equipo muy lindo. Me imagino una gran semana por delante. En esta charla puntual, ¿por dónde han pasado las dudas de los y las asistentes a esta charla? Ah, bueno, como siempre, interesados en la metodología de trabajo. Ahí con la profe la están exprimiendo en cuanto a lo físico, también en cuanto a lo táctico. Venimos acompañados de nuestra dirigente, Gabriela Senosa. Así que, también hay preguntas a ella en cuanto a lo directivo, lo organizativo, poder hablar un poquito de la estructura que tiene River en el fútbol femenino. Así que, nada, hemos hablado un poquito de todo. Cuando llegaste a River, ¿con qué te encontraste? Bueno, siempre lo digo, con un grupo de jugadoras muy buena, no solo técnico y tácticamente, sino también con una calidad humana muy buena y con una estructura que, la verdad, que día a día me sorprende. Siempre lo digo, que no en todos los clubes se le da importancia al desarrollo, a las categorías formativas. Y me encanta que River lo tenga, la verdad lo digo con orgullo, porque es lindo trabajar así, estar todo el tiempo mirando jugadoras en crecimiento, jugadoras con mucho potencial que van a llegar a primera división. Me encontré con una estructura que realmente hace una inversión muy grande en el fútbol femenino. Por último, Daniela, ¿cómo viviste el ascenso de Belgrano? Muy lindo, siempre estuvimos pendientes este año que vinimos por acá, pero siempre la seguimos alentando, apoyando, y yo sabía que se les iba a dar. Era cuestión de tiempo nomás, pero disfrutando y emocionada también por ellas. Y en esta vorágine del fútbol femenino, el equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto obtuvo grandes resultados, copas, en los torneos de la región. La historia y la actualidad de este equipo lo charlamos con María José Boloqui, una joven jugadora que la luchó desde el interior hasta llegar a las grandes ligas y desde la Universidad Nacional de Río Cuarto nos representa más que bien. No, no sé si somos tan conscientes. Creo que esto del fútbol femenino en la universidad viene hace años, trabajándose y siempre ha tenido sus frutos y muy buenos, siempre hemos tenido la suerte de estar en competencia y estar en las últimas instancias de competiciones. Desde que se abre la liga para el torneo de fútbol femenino, la universidad ha sido uno de los equipos que ha estado en todas las finales. Y eso habla muy bien de la institución y del apoyo que ha dado al fútbol femenino. Y dentro de este, antes y el después que has vivido de la práctica amateur a la profesionalización, ves que se han derribado estos prejuicios, que ahora se le da importancia a las mujeres en esta práctica deportiva. ¿Cómo es este camino? ¿Qué es lo que se siente desde el interior, de vivirlo realmente? Y yo creo que hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando, pero también si uno mira hacia atrás, el crecimiento es muchísimo. Yo lo veo desde que trabajo con las peques, que me han cambiado la vida también, trabajaron las formativas, el crecimiento es muchísimo. Y hoy lo puede reflejar la universidad. Ahora tenemos categorías U10, U12, U14, U16, un equipo recreativo que quizás en un futuro puede llegar a ser reserva y un plantel de primera división. Creo que eso hace años no se veía y hoy uno lo vive desde muy cerca. Ver las familias que van a apoyar a las nenas en los encuentros, eso es algo que antes no se veía. Claro, hay una profesionalización de este deporte, donde se van ramificando las categorías, se van abriendo e incluso los propios entrenamientos ya son más profesionales o no. Sí, los entrenamientos también van cada vez llevando a la profesionalidad y también tiene mucho que ver quiénes estén trabajando en los clubes. Tiene mucho que ver eso y mucho que ver cómo quieras vos crecer, tanto como profesional en la parte del cuerpo técnico y también vos como jugadora y a dónde querés llegar también. Creo que es todo un conjunto. Hablame un poco de los logros, de los triunfos que están teniendo en los últimos tiempos con el equipo de la universidad que está pisando fuerte, que está liderando los primeros puestos en todos los campeonatos. Sí, mira, yo siempre digo eso, la universidad es de que desde que está la liga y que se compite, digamos, por la liga regional de Río Cuarto, la universidad ha estado en todas las finales. En su momento, cuando era blanco y verde, o estaba uno o estaba el otro, pero estuvo en todas las finales que se disputaron. Eso habla de lo que es el fútbol femenino dentro de la institución y de la calidad de jugadoras también que hay dentro del plantel. Jugadoras que podrían tranquilamente poder, podrían hacer su carrera afuera también si lo desean, porque hay mucho material, mucha materia prima, y creo que eso se ve reflejado después en la pelea de los campeonatos. Además, la universidad siempre ha estado presente y eso quiere hablar, además del trabajo que se hace institucionalmente, de las jugadoras que hoy cuenta la universidad, o sea, jugadoras de un nivel muy alto y que por suerte están en esta institución. Así te resumimos entonces todos los logros, los triunfos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y las noticias destacadas en el deporte. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero en este ciclo te vamos a ir contando lo propio en materia de arte, de cultura, de ciencia, educación, obras públicas y más. Todo esto resumido en una media hora. Te invitamos a que nos sigas acompañando por la pantalla televisiva de Unirío TV y de Somos Río Cuarto y por supuesto que también nos acompañes en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Allí tendrás todo el material disponible y completo de todo lo que viste en este programa. Muchas gracias por estar. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!